señores miren a vigilo aquí aquí estamos en loma de damajagua y mire qué racimo cosecha es aquí en este campo vean miren miren qué racimito vean oye esos son los más chiquitos dice que esos son uno de los más pequeños cómo se dan de cuántas manos vigilo se dan los 18 y 19 manos de 18 y 19 manos esto para que vean que el campo está produciendo por acá el gobierno se olvidó desde el campo ya bueno que yo quiero mandarle un mandado a la vida de ahí para que lo haga por las redes sociales porque tal vez se recuerda no tenemos caminos porque tenemos un trillito nosotros lo hemos hecho a mano y que usted puede hablar de la agricultura del cacao aquí hay mucho cacao aquí mucho de todo mucho cacao señores miren esos son esos son de los racimos que vigilio cosecha aquí vean miren qué racimo de los más pequeños ese es un racimo que no todo hombre se lo echa de lo que ese uno dice él de los que se dan más pequeños aquí vean miren aquí cosecha que más usted cosecha aquí vida así yautía de la de la de la de la mora y de y de la blanca yo tengo otro cuadro fuera de aquí de esta propiedad que está sembrado de de yautías semillas de plátano guineo maíz habichuelas batata yuca planta yuca y todo eso tengo yo sembrado qué bendición no es una bendición grande el sembrar y que siembra cosecha es así nada pues ese conuco lo vamos a ver después para ya ver ese conuco en otro momento así es así es que así es la vida del campo aquí mis hermanos un encuentro con el campo reencontrándonos con el campo nuevamente y vigilio él quiere un respaldo de gobierno que le hagan calle para acá para ellos poder sacar su producto también que le hagan ayuda para ella se la siembra y todo eso ellos necesitan aquí en el campo porque porque del campo es que se lleva a la ciudad y aquí del campo que se lleva a la ciudad un cuadro de yuca fuera de aquí en la misma propiedad que estaba cultivada de de plantas de de yuca con la batata y mucha huyama pero las huyamas se han podrido con la neblina ahora mismo guau eh y los guandules están florecidos y los guandules sí están están buenos están buenos los guandules se cogen como 30 o 40 quintales guau pues mucho guandules va a haber guandules va a haber guandules para diciembre entonces verdad bueno pues vamos a seguir aquí vigilio me está enseñando el conuco ese racimo de guineado lo vamos a venir a buscar más tarde y aquí andamos en la propiedad gente te ve vigilio quiere que le manden en este vídeo a un amigo de él y cómo se llama ese amigo vigilio se llama juan geuri cruz hijo de lorenzo cruz y dónde él está en esperanza en esperanza vive él está en un taller ahora mismo está trabajando que le presta mitad y es y le gusta trabajar ok ya es el hijo de lorenzo es el hijo de lorenzo el más pequeño no no hay que llevarle mandarle ese vídeo a él y así estamos miren cómo están aún aquí el cacao miren miren cómo está el cacao miren miren qué bendición esto es una bendición este canal miren miren esto es el campo miren muchas personas no les gusta el campo pero a mí me fascina yo amo lo que es el campo miren miren qué bendición de dios